Pienso también de que todas estas entrevistas que ha dado este presidente nuestro demuestra que está desquiciado. Nunca en las entrevistas que él ha dado aparecen en el fondo banderas azules y blancas. Siempre han sido banderas rojas y negras y acompañado de una cantidad de flores. Ni tampoco el lenguaje que utilizó ayer, ese lenguaje conciliador, ese lenguaje amoroso, es propio de él. Él es un malévolo. Como dijo Monseñor Juan Abelardo Maca, este hombre se ha convertido en una bestia. Yo creo que esas palabras le quedan cortas. Yo creo que es el diablo personificado lo que tenemos de presidente en Nicaragua.